Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería hablar de un tema un poco diferente. Tal vez parece que no está muy ligado a la fotografía o el vídeo, pero en realidad sí que lo es. Indirectamente está muy ligado. Bueno, primero os quiero contar algo de cómo ha sido antes. Pues hasta hace 2, 3, 4 años, cuando nos comprábamos un ordenador, siempre lo que buscábamos era un procesador potente, más memoria RAM y todavía sigue siendo lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia. En los ordenadores siempre hay una cosa que se llama cuello de botella. Y eso consiste en lo siguiente. Tú tienes diferentes piezas en el ordenador. Tienes disco duro, memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica y un montón de cosas más. Pero bueno, siempre hay una cosa que es más lenta que las demás. Y eso hace que todo el conjunto no pueda ser igual de rápido como ha sido diseñado. Entonces, para evitar este cuello de botella, en cada ordenador tenemos que encontrar cuál es la pieza que forma este cuello de botella. Cuál es la pieza que ralentiza a todas las demás. Hasta hace 2, 3, 4 años, pues eran hace 2, 3, 4 años el ordenador, la memoria RAM y hoy en día sigue siendo lo mismo, pero hay una pieza más y es el disco duro. Entonces, hoy os voy a explicar cómo cambiando el disco duro de nuestro ordenador sin invertir demasiado dinero, podemos cambiar totalmente su velocidad y su forma de funcionamiento. Bueno, algunos de vosotros habrán escuchado de los discos duros SSD o discos sólidos, como también los llaman. Son discos duros que parecen por fuera a un disco duro normal, típico y corriente, pero no lo son porque por dentro no tienen piezas móviles, no tienen un disco físico que realmente vaya girando y esto les hace más rápidos. Les hace más rápidos porque el acceso a los datos es más fácil, más rápido, consumen menos energía, producen menos ruido y son más caros. Eso está claro. Pero bueno, yo como muchos de vosotros utilizo un portátil. No son ordenadores sobre mesa porque me tengo que mover mucho, siempre tengo que llevarlo en la mochila, hago viajes y tal, siempre lo tengo que tener conmigo. Entonces, ¿cuál es la solución en mi caso? La solución en mi caso es cambiar este disco duro por otro, pero el problema que tienen estos discos duros sólidos es que suelen ser caros, la relación capacidad-precio es muy mala. En el sentido de que un disco duro sólido de, por ejemplo, 240 GB como el que me he comprado, el más barato que he encontrado ha sido de 130 euros. Que el precio está bastante bien en realidad. Lo que pasa es que no se puede comparar con un disco de 500 GB o de 1 TB los que normalmente solemos tener en los ordenadores. Entonces, hoy os voy a mostrar cómo solucionar todos estos problemas gastándonos 140 euros en total. Bueno, empecemos. La situación actual es la siguiente. Yo tengo un disco duro de 700 y pico gigas en el ordenador y tengo instalado un Windows 7 de 64 bits. Para los que no saben lo que es exactamente 64 bits, no soy yo la persona que os lo tiene que explicar. Podéis encontrar mucha más información en internet y no quiero tomar mucho tiempo de este video para este tipo de detalles. Pero bueno, y lo que pasa es que me doy cuenta de que por mucho que haga mantenimiento del ordenador, limpieza y todo esto, siempre es lento a la hora de arrancar el sistema operativo y abrir los programas. Programas como Photoshop, Lightroom, Premiere, After Effects y todo esto. Estos son programas que necesitan sacar mucha información del disco duro para empezar a funcionar. Y eso es precisamente lo que podemos cambiar cambiando nuestro disco duro. No podemos cambiar el tiempo de procesamiento, lo que es la exportación del video. Pero sí podemos cambiar la velocidad de lectura. ¿De acuerdo? Pues este disco duro es el más barato que he encontrado de esta capacidad y su velocidad de lectura y escritura es de 450 MB por segundo. Es una velocidad como 10 veces superior a los discos duros convencionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es primero sacar todos los datos de nuestro ordenador. Todos los datos importantes como fotos, videos, trabajos y hacer una copia del espaldo, una copia de seguridad. No saquemos software ya instalado porque esto no nos sirve de nada, pero sí podemos guardar el software que tenemos la instalación de estos programas. Por ejemplo, el archivo de instalación de Lightroom lo podemos guardar en un disco duro externo, pero no el software ya instalado. Bien, pues todo esto lo sacamos en un disco duro externo. Lo mejor es un disco duro externo con USB 3.0 porque es mucho más rápido. También me he comprado uno de estos hace poco. Y cuando lo tengamos todo sacado, tenemos que desenchufar el portátil. Si es portátil, si es ordenador de sobremesa, pues también desenchufarlo. Si es portátil, pues sacarle la batería también y abrirlo. Hay gente que se va a asustar en este momento. La verdad es que es fácil hacerlo. Además, os lo estoy mostrando. Pero si tenéis dudas, siempre tenéis algún amigo que sabe de esto. Hay mucha gente que sabe cómo hacer esto y os pueden echar una mano. En total, lo que físicamente tenéis que cambiar y modificar, va a tardar no más de 10 minutos en hacerlo. Bien, pues empecemos. Damos la vuelta al portátil, lo desenchufamos, le quitamos la batería y abrimos los tornillos de la tapa que protege el disco duro para poder sacar el disco duro. Después de abrir la tapa, cada portátil o ordenador sobremesa. Tiene su propio sistema de fijar el disco duro. Suele ser muy simple con 3 o 4 tornillos. Hay que quitarlos. En los portátiles no siempre. En mi portátil, por ejemplo, simplemente hay que tirar el disco duro y ya sale solo. No hay que desmontar nada más. Sacamos el disco duro convencional y lo dejamos aparte. Cogemos el disco duro SSD que nos hemos comprado por 130 euros en mi caso, de 240 GB, y lo montamos en el sitio del disco duro convencional. Después de montarlo, lo que hacemos es quitar el tornillo que fija el lector de CDs en el ordenador. Siempre hay un tornillo por ahí escondido que en mi portátil está, veis donde está, pero en cada ordenador puede ser en un sitio diferente, si hablamos de portátiles. Yo más que nada voy a hablar de portátiles porque en los ordenadores de sobremesa es diferente, pero en el portátil tenemos un tornillo que fija el lector de CDs. Yo hoy en día no necesito lector de CDs porque todo se pasa por internet, con pendrives y todo esto, incluso la instalación de sistemas operativos ya se hace a través de pendrives. Entonces, no necesito un lector de CDs. Ya, ¿qué es lo que he hecho? Me he comprado por 9 euros de eBay un... es como una especie de adaptador que tiene la forma de lector de CD que se monta en el mismo sitio, pero en realidad tiene por dentro un sitio donde podemos poner un disco duro, un disco duro de portátil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo el disco duro convencional en el CD, quito el CD real. Una cosa importante es también quitar el embellecedor del CD que viene de nuestro portátil para mantener el diseño y la bonita imagen de nuestro portátil, lo desmontamos y después de desmontarlo volvemos a montarlo en el adaptador nuevo. De esta forma, cuando lo montemos va a quedar exactamente igual. Bueno, montamos el lector de CD, en muchos casos tendremos que desmontar la pequeña pieza que sirve para fijar el lector de CD en el ordenador, desmontarla y volver a montarla en el adaptador también para que podamos fijarlo. Si no lo fijamos, lo que podemos hacer es sacar y volver a conectar este disco duro manualmente en cualquier momento. El problema es que puede caerse por sí mismo. O sea, si llevas el portátil en la mano, puede caerse. Bueno, pero es otra opción la cual nos permite tener todos los datos en un disco duro dentro del ordenador, pero si queremos podemos sacarlo y guardarlo en otro sitio. Eso ya cada uno lo decide. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tenemos el disco sólido montado en el lugar de disco duro del portátil y el disco convencional que es de más capacidad montado en lugar del CD. Lo que conseguimos montado en lugar del... Simplemente vamos a separar estos dos discos duros en tres partes. Primero el disco sólido en el que vamos a instalar el sistema operativo, todo el software y también vamos a dejar una parte para todo el material con el que estamos trabajando. Por ejemplo, has hecho una sesión de fotos ayer. Esta sesión de fotos va a estar en el SSD para que podamos trabajar rápido. Después de acabar con esta sesión la pasamos al disco convencional para almacenarla, donde no vamos a necesitar una velocidad tan alta para trabajar, sino simplemente para almacenarlo y nos vale con la velocidad típica del disco duro. Luego cerramos todo, lo ponemos todo bonito como estaba. Nadie se da cuenta de lo que hemos hecho. Y lo que nos toca hacer ahora es instalar el sistema operativo. Yo os recomiendo muchísimo el Windows 8.1, que es la última versión de Windows que han sacado. Los que tienen un Windows 7 original, en muchos momentos, no sé si actualmente es así, pero en muchos momentos si entráis en la página oficial de Microsoft por nada más de 30 euros, podéis compraros el Windows 8.1. O sea, actualizar de Windows 7 al Windows 8.1 por 30 euros. No tenéis que comprar el Windows entero nuevo. Bueno, es entero y es nuevo, pero quiero decir que no lo compráis como de tienda, que os cuesta 100 o 200 euros, no sé cómo van los precios exactamente. Pero podéis hacer esto por muy poco dinero y hacerlo de forma totalmente legal. Después tenemos que instalar este Windows 8 Windows 7, lo que mejor os viene, en un pendrive y hacer que este pendrive sea arrancable o bootable, como se llama en inglés. De forma que cuando encendemos nuestro ordenador, ya que no va a tener sistema operativo, tal vez intentará arrancar el sistema operativo del disco duro convencional que está en lugar del CD. Tenemos que entrar en la BIOS, que no quiero entrar en muchos detalles, pero os voy a mencionar solo esto. Tenemos que entrar en la BIOS y decirle que busque sistema operativo primero desde el USB, o sea, desde un pendrive, o disco duro externo. Entonces, arranca desde el USB, el nuevo sistema operativo, y nos da la opción de instalarlo. Lo instalamos, nos aparecen los dos discos duros físicos que tenemos. Seleccionamos el SSD, que eso no os lo puedo mostrar porque no puedo grabar la pantalla mientras lo hago, pero seleccionamos el SSD e instalamos el sistema operativo ahí. Y también formateamos el disco duro convencional para que esté ya limpio. Después, seguimos todo el proceso, que otra vez os digo, si no sabes cómo se hace, no es difícil, pero si te hará miedo, puedes siempre acudir a algún amigo que te puede echar una mano con esto y ayudarte a hacer toda la instalación y actualización, instalación de software, de todo lo que necesites como programas, codecs y drivers y todo esto. Y en eso se tarda como dos o tres horas en hacerlo. Pero si lo haces bien, vas a tener un ordenador increíblemente rápido. Para hacer una simple comparación, mi ordenador, por muy optimizado que era, porque yo sé cómo optimizar un ordenador y mantenerlo rápido, tardaba como tres minutos desde el momento en el que le das al botón para encender hasta el momento en el que realmente puedes utilizarlo. Dos, tres minutos, a veces hasta cuatro. Y es un ordenador bastante bien optimizado. Pues desde que cambié al disco duro sólido o el SSD, este tiempo se ha reducido en entre 10 y 20 segundos en total, lo que es una pasada. También a la hora de abrir Lightroom antes tardaba como un minuto o Premiere, un minuto en abrirlo y cargar todas sus partes. Ahora mismo pues tarda como 10 segundillos en cargarlo todo. Y esto me permite ser mucho más eficiente y trabajar de forma mucho más productiva. Claro, eso no le sirve a una persona que de vez en cuando edita alguna foto. Más que nada le sirve a personas que están todos los días editando vídeos y fotos como soy yo. Este vídeo, por ejemplo, lo tengo que editar en el ordenador y necesito velocidad, porque si ahorro tiempo con este vídeo, pues podría hacer otro vídeo o tal vez podría editar otras fotos que de otra forma no podría editar en el mismo día. Bueno, con esto espero haber ayudado y daros alguna idea de cómo podéis mejorar el rendimiento de vuestro ordenador actual sin cambiar a un ordenador nuevo. Porque en realidad si os compráis un ordenador tres veces más caro que el que tienes ahora mismo, es muy probable que el principio sea rápido pero luego se vuelva otra vez lento. Más que nada porque siguen trayendo estos discos duros antiguos, que ya son antiguos y eso no les permite ser rápidos. Por muy buen procesador que tenemos, el procesador se responsabiliza sólo de los cálculos y del procesamiento pero no de la carga de datos. ¿De acuerdo? Espero haberos ayudado chicos. Si tenéis alguna preguntita simple sobre esto, os puedo contestar a cualquier pregunta complicada porque he estudiado esto y tengo mucha experiencia con esto, pero no quiero enfocar el canal a temas tan informáticos porque sé que no todo el mundo está interesado en esto. Entonces si tenéis alguna preguntita me la podéis hacer debajo del vídeo, pero si queréis preguntar algo de la BIOS, algo de los drivers, detalles de este tipo no es que no pueda contestaros, pero creo que vais a encontrar aún mejor información en foros de informática o los mismos foros de Windows y hay muchos sitios donde podéis hacer estas preguntas. Simplemente no quiero desviar la atención de la fotografía y el vídeo del canal. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!